¿La ART tienen que cubrir forzosamente los gastos médicos de todos aquellos que contraigan el coronavirus en situación de trabajo? Así es, salió este decreto, se las va a considerar a todas personas exceptuadas que son contagiadas con el coronavirus, que puedan ser cubiertos todos sus gastos médicos, teniendo en cuenta que consideran a partir de hoy una enfermedad profesional el coronavirus. Y para los profesionales de la salud, cierro con esto, se va a extender 60 días más, incluso cuando termine la emergencia sanitaria, esta cobertura. Así que todos los exceptuados que sean contagiados con el coronavirus van a estar cubiertos por su ART. Bueno, está en el estudio Miguel Schiavone, que es cardiólogo. Se ha hablado mucho en las últimas horas de la cantidad de infartos, accidentes cerebrovasculares y enfermedades de tipo coronaria que se llevan vidas en la Argentina. Y también se dijo, doctor, en estos días que muy poca gente está yendo a sus controles, está atajando a tiempo síntomas que pueden ser letales, que se está dejando estar por el tema del coronavirus. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué se hace? Es así, Mónica. La verdad es que la hipertensión arterial es una enfermedad que afecta al 36% de la población. O sea, 3 de cada 10 más o menos es hipertenso. Entonces, esto es una realidad independientemente del coronavirus o no coronavirus. Entonces, este es un estudio que se llama Renata, del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial. Es por eso que es muy importante, digamos, que las personas sepan si están hipertensas o no, como dije recién, independientemente del coronavirus. Si bien desde los centros médicos aconsejamos que no se acerquen por cualquier síntoma, en algunos casos, como dijo recién el doctor Conrado Estol, es importante que el paciente consulte a tiempo. Paciente que tenga dolor de pecho, paciente que tenga falta de aire. Después nosotros veremos si es por coronavirus o es una insuficiencia cardíaca. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica, que sabe lo que son los síntomas de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo que se le hinchan los pies, que empieza de a poco a faltar el aire. En estos casos, que consulten. Porque la enfermedad cardiovascular, según la OMS, es la causa del 36% más o menos de las muertes. Y en este momento la realidad es que los centros hospitalarios están con muy poca demanda, muy poco volumen, obviamente en este contexto. Pero también me ha pasado a mí personalmente una paciente que consultó tardíamente con un dolor de pecho que había tenido unos días anteriores y que por no consultar, para no exponerse, llegó muy tarde. Entonces es importante esto. Lo que pasa es que mucha gente dice, ¿para qué voy a ir a un centro médico con riesgo de contagiarme coronavirus si el síntoma no es claro y deja pasar? Ahora, doctor, usted sabe que la llegada del infarto de este tipo de accidentes cerebrovasculares, pero muy especialmente del infarto, tiene, reconoce síntomas muy diferentes y difusos en el caso de las mujeres. ¿Qué tiene usted para decirle a las mujeres que en general no vamos a los centros o estamos subdiagnosticadas en materia de dolor de corazón? Está muy bien, Mónica, lo que decís. Sí, la verdad que los síntomas de dolor de pecho de la mujer muchas veces son distintos a los del hombre, un poquito más silentes, solapados. Entonces es más difícil todavía en este contexto decirles que se acerquen por un dolor mínimo, una molestia. Obviamente si la paciente, cada paciente es individual, la medicina en realidad nosotros la tratamos de ser individualizada, pero la medicina es a gran escala. Como decía un maestro en salud pública que decía que salud pública es mirar desde arriba a la población. Entonces es muy difícil individualizar. Pero una paciente que, por ejemplo, una cosa es una paciente que tenga 50 años sin otro factor de riesgo, otra cosa es una persona de 50 años que sea hipertensa, que sea diabética, que fume. Entonces eso obviamente hace a que una molestia en el pecho, nosotros como médicos, la recibamos distinto a esta persona que no tiene...